Pásenme a Yolanda también. Yolanda trae una pequeña de ocho años que dizque canta tú. Déjela solita así, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alondra. Alondra. ¿Qué edad tienes, Alondra? Ocho años. ¿Y te gusta cantar? Sí. ¿Y te han dicho que lo haces bien? Sí. ¿O te aplauden o qué? Me aplauden y las dos cosas. ¿Y dónde te has presentado? En Teotihuacán, en la Feria de la Obsidiana. ¿Y te pagan ahí? ¿Te han pagado? No. Entonces, ¿cómo te ponen a cantar? Es que fui a Casa de Cultura y ahí me dieron clases y ahí participamos. Pero sin una recompensa. Dinero, un juguete, una prenda de vestir, algo, ¿no? Nada. Qué chuecos. Es que puros aplausos. ¿Eh? Es que puros aplausos. Espérense, ¿qué? Más que puros aplausos. Pues eso, vive el artista. ¿Y qué canción te sabe, Alondra? La del pastor y la de la cigarra. A ver, a ver, si es cierto. ¿Qué tono le pondremos, Checo? Un sí, no. La cigarra. ¿Empieza? Sí, sí, sí. Si ya no me contes cigarra, ya acabé tu sanzanete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vos tu muerte. Marinero, marinero, dime si es cierto que sabes, por el caliente que no puedo, en el fondo de los bares, hay otro color más negro que el color de mis pasores. Oye, 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 oye. Despacito. Muy despacito. ¿Sabes lo que es cámara lenta? ¿Sí? Contéstame, porque aquí es radio. Sí. ¿Qué es cámara lenta? Es cuando te grapan, pero lentamente. Despacito, lentamente, exacto. Entonces, muy despacito. Pero la otra, ¿cuál? La cigarra. Bueno, la otra, ¿el pastor? El pastor, pero despacito, despacito. Órale. Despacito. Empieza la lombra. El pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero a la sierra. Ah, 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 fratela. Pancita en tus quejas, con su brau tinta carrizo. Seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. Más despacito, esperame, esperame, más, más, exageradamente despacito. ¿Te sabes alguna otra? Está nerviosa. Sí. Pero pues es que tiene mi edad. Ya a esta edad nos ponemos temerosos y vemos puros monstruos alrededor. ¿Cuál otro te sabes, Salomora? ¿Despacito? Pues al fin que le dije que cantara despacito, ahora lo está pensando despacito. ¿Cuál otro te sabes? La de Cucurro Paloma. A ver, dale. Pero lento, 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 lento. Dicen que por las noches no más se liba en puro tomar. Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar. Dicen que hasta es menos astra vacía de oír su llanto. Dicen que por las noches no más se liba en puro. No llores. Las piedras jamás. Las piedras jamás. Las piedras jamás. Dile, ¿qué has olvidado? No, pues yo también soy peor también. Un poco me acuerdo. Amores. 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 Díganme, díganme. Amores. Amores. Díganme, díganme. Amores. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Amores. Díganme, díganme. Amores. Díganme, díganme. Mira su pelo Su rostro Su dentadura Sus ojos Está chula la muchacha Ojalá que aprenda Y que pueda desarrollar Porque si tiene Si tiene voz Si tiene un timbre muy bonito Muy finito Nada más que le falta todavía Igualito que la hermana Dioselina Ellos creen que es broma Pero si es cierto Tiene un timbre delgadito Pero además quien la pone a cantar No la está orientando bien Y está cantando Masalmente Totalmente Ahorita la agarro a cachetadas Y verás Se le baja la voz Con un bofetón Se le baja la voz Y la sangre De sinusitis Oye Lo que me sorprendió Es que Desde ahorita ya tienen La forma de hacer el falsete Y muy bien Muy bien Pone muy bien La poción para hacer el falsete Y lo hizo muy bien Al hombre Pues ojalá ¿Tú le cambias el pañal A la hora que venga? Bueno No